muy buenas gente aquí dar like en un nuevo vídeo para el canal trayéndoles otra vez el juego de cara a cara la novela visual mejor dicho bueno empezamos una una vez no hubo un gran desastre de algún tipo de algún tipo que ocurrió en este planeta que era exacta exactamente que era exactamente no tenemos ni ninguna información para saberlo porque la vasta mayoría de registros que fueron perdidos en el desastre todo lo que sabes es que allí estaba algún tipo de civilización y que hubo algún tipo de desastre desfajando tanto tanto su resistencia y identidad como como especie la raza humana reunió todo lo poco que le quedaba de su rota civilización y la propia viniendo día a día la época de la seguridad los investigadores al pasado se referían al presente de esa forma hay unos lugares repartidos a través del continente en el que vivimos en donde reúne un pequeño número de gente uno de esos puntos de reunión en la ciudad conocida como shagami francisco shagami francisco la población es aproximadamente dos mil de dos mil ya que la gente se estableció que se estableció aquí eran de países separados una vez conocidos como japón y eeua eeuu americano para el chido el nombre consiste en palabras de ambos lenguajes aparentemente este es uno de los puntos de reunión más grandes en el mundo en una esquina fuera de la ciudad leon larit es decir yo yo mantengo un pequeño restaurante es no aunque el negocio no tiene mucho éxito tampoco que hay que hayan dificultades estos son los tipos de tipo de ordinarios días que pasó en un único un único empleado más bien debe de ser decir gastado esos salarios ya llegaron juntos en su fin un día cuando todo cambió bueno espera asia detente despierta despierta ya no me andes oyendo esa mañana cuando desperté algo volvió algo voló hacia mí y me privó de mi libertad a mi nunca comenzó a masicarla mientras murmuraba a sí misma pero que estás chupando de qué estás hablando hacía no soy comestible resultó que fue hacía quien estaba privándome de mi libertad sólo sólo se lanzó hacia mí y me agarró y ella se aferró a mí nunca a mi nunca comenzó a masicarla mientras murmuraba a sí misma mmm realmente es difícil de masticar maldición en serio estás tratando de quitarme la oreja oye mi oreja es posible que esté disfrutando de cierta clase de de hueso con carne en sus sueños así continuó masticando con ansias mi cuello también comeré estos son dumplings no son dumplings orejas son mis orejas voy a masticarme las orejas por el postre eso hace cosquilla pero que lo estás chupando hija mía muy bien en un repartido giro de eventos mi cuello fue asaltado por una furiosa carga de la midas justo en ese momento lucia las que te curas hay a no salvo me siento una siniestra mirada desde el fondo de la habitación lucia eso no es lo que parece en absoluto por favor no te enojes puedo explicarlo no estoy enojada no me importa necesitas explicarlo ah ya estás enojada claramente te importa adiós entonces qué haces a dónde vas hey vamos ok hacia tú también maldición de todos modos cálmate y escúchame delicioso lucia por favor escúchame ya lo hice fue un accidente así de repente se pegó y en realidad no hice nada entonces me escuchaste en ese caso por entender que son dos cosas diferentes ah maldición incluso ahora la radio está fallando león ¿por qué dijiste dejar a esta chica que viviera con nosotros? esto tú sabes tiene algo que ver conmigo consideraba eso la está molestando después de que mi papá murieran ella llegó o algo así decía lo siento es más ¿cómo está? no se han ido después de que mi papá murieran tuvimos que organizar su funeral entonces cuando eso sucedió después de todo ya estaba arreglado y finalmente llegamos a casa vaya no se han ido ya veo Cuyen dijo que se quedará se quedará en la iglesia para mantener las cosas usted ya dijo que no no te preocuparás que deberías descansar un poco ya veo gracias Lucía probablemente no tengas que empezar a buscar a tu siguiente trabajo ahora también debes descansar un poco hey león ¿qué vas a hacer con el restaurante? si ir con el negocio probablemente será más difícil de alguna forma puedo copiar el puedo copiar la sazón de mi madre de mi mamá pero alguien tiene que atender a los clientes si no tengo a ese alguien yo quiero cerrar el restaurante pero pero a este ritmo así es así que tienes si tienes ese alguien sería ¿seguirías manteniendo la tienda? ¿hmm? lo haré como si robaran si robaran sus servicios ella y una respiración profunda seguiré trabajando contigo de repente Lucía me arrojó me honró con una mejor sonrisa para reunir junto con las palabras más alentadores que pude oír ¿Lucía? gracias a Lucía ese restaurante seguía manteniéndose en el negocio a cambio no tenía más remedio que crecer y volverme un adulto volvimos una familia ese día desde entonces no había no ha habido espacio para romances entre nosotros por eso sé que para a pesar de vivir juntos bajo el mismo techo en cierto sentido de vergüenza continuada al dormirse con gente parada estamos paradas aunque nos cuidamos mucho el uno al otro el mundo el nudo en nuestro corazón se rehúsa a deshacerse la oportunidad de pérdida a años tras años invariables pasan entonces León no tiene nada que ver con eso abrí las ventanas del poncho un poco permitiendo que el aire se filtrara un poco solo pensé que realmente sería realmente triste si dejamos aricia por su cuenta eso es todo ya veo en serio así que conseguiste un nuevo trabajo quiero ver si nos pasó algo según nos hayamos brincado si ella vino después de de ver el póster de se busca empleado cuyen a quien nos encontramos de revés nos sorprendió como estaba genuivamente feliz de escuchar sobre nuestra nueva empleada cuyen que conocía que conocía habría estado metida en todo tipo de diversión que teníamos hasta ahora entonces que están esperando que quieres decir la bajín día mía ya sé que es día mía no es ilegal aquí después de todo que nos montamos otro joder me retracto de todo eso es absolutamente lo que así es no así no es como es además por favor no digas eso frente a lo que me puedo arreglar para resolver los últimos muy malentendidos ¿quizieron otra aventura? ¿cuál es la historia? ¿es que haces mientras estabas cambiando? ¿abriste la puerta mientras estabas dando un baño? no la empleada me quería comer la oreja nunca importó eso no estás ocupado justo ahora con otras ofertas y cosas emocionantes de la última vez oh cierto la torre de radio también decidió tomarse un descanso cuando cuando yo realmente lo hace fuerte ¿todo radio se descompuso? oh eso es porque no podemos escuchar la radio desde eso ha habido un sinfín de quejas en la mañana tú sabes el tiempo es en poderme iré corriendo a chequear a chequear a tu nueva esposa una vez que todo esto esté bajo control nueva y a que tú vas a hacer una y luego no te estés quejando pues eso espero cule ¿puedes dejar eso por favor? antes de que pudiera terminar cule un saltado a su motocicleta y aceleró ¿cule tú aquí? sí oh lucía ¿cuándo volviste? justo ahora ¿de qué están hablando ustedes dos? que la torre de radio descansiva y varias cosas de los otros ¿en serio? bueno no estoy mintiendo eso solo estoy dejando parte de fuera aparte de la verdad volvimos al 16 de justo después del mediodía empezamos el entrenamiento empezamos el entrenamiento de trabajo de Asia ahora mientras no había clientes en el restaurante que qué lindo uniforme el chile o sea ya mientras usaba el uniforme que nos sigue que preparó para ella sí te queda perfecto te queda como un anillo al dedo realmente te queda mejor de lo que esperaba por supuesto es porque Lucia hizo algunos finos ajustes para que consideren con su color color de cabello pues estás bien estás listo absolutamente tres fuerzas principales para limpiar la tienda hay que limpiar las ventanas quitarles el polvo a las estantes de las cosas pequeñas y limpiar el suelo entendido usas el limpiador para la ventana hazlo duro o no funcionará ya veo este limpiador es para el piso la diferencia de los es pegajoso si lo usas mucho así que solo úsalo un poco quítale con algo de agua y continúa ajá se que cuando usas el plumero si mueve muy duro vas a terminar tirando las cosas pequeñas y los libros se lo recuerda ser gentil entiendo así que supongo que entonces le daremos una oportunidad a ver qué pasó para que las cosas no no pararan veamos hacia una prueba de limpiar la tienda mientras antes yo estoy preparando las cosas para mañana incluso está limpiando la cocina león crees que hace este bien no puedes exactamente fallar la limpieza siempre cuando no estés organizando ella está ok qué pasó junto antes de que terminara de su gracia un ligero grito de angustia que sonaba un poco tonto hizo eco a través de la tienda león ese sonido es de alguien que metió la pata rápido te miramos las cosas miramos a ver qué pasó hacia oh querida qué pasó delante tenemos una escena muy desastrosa pero qué hiciste tontita pero así te quiere así se te quiere bueno ya vamos llegando a los 20 minutos así que lo vamos a dejar por aquí por hoy espero que les haya gustado dar like suscribir se los agradece y bueno hasta la próxima adiós a y a a a a a Gracias.